Cinco, cuatro, tres, dos. Dos. Maestro Pérez, me busco muchísimas gracias por esta entrevista. Platíquenos, ¿qué ha significado para usted ser como reportero de Televisa, estar en una guerra, ser corresponsal de guerra? Pues ha sido lo más importante que he realizado, seguramente. El reportero que aspira a tener siempre la cabeza principal, quiere ir a una guerra, porque ahí está la noticia, ahí está la cabeza principal. ¿Qué hay de esa frase que usted afirma en el libro, yo corresponsal de guerra, que dice que para ir a una guerra se necesita estar loco, ser exhibicionista? ¿Hasta la fecha lo sigue pensando? Sí, pienso igual. El periodista es el único individuo que no tiene nada que hacer en la guerra. El soldado va porque lo mandan. El periodista no tiene que ir. Podría muy bien concretarse a recibir los partes sin ir al frente de batalla. Así que hay mucho de exhibicionismo en la labor del periodista que va a la guerra. ¿A cuántas guerras ha ido? Pues guerra, guerra, la del Medio Oriente entre Irán e Irak. Ahí creo que es lo más feo que he visto y estuvimos a punto de perder la vida porque estaban tan desorientados quienes nos guiaban, los iranís, los iranís, que cuando se dieron cuenta nos habían metido a territorio de Irak. Así andaban aquellas gentes. Después he ido a las revoluciones en El Salvador, en Nicaragua, a todos los actos de revueltas. He estado en Bolivia, estuve en lo de las Malvinas, en fin, pero nunca la vi tan fea como en Irán. Tal vez le parezca una pregunta muy tonta, pero ¿qué se siente? Mucho miedo, mucho miedo, vas a obtener pues nombre, vas a realizar un reportaje que te satisfaga, pero venciendo el miedo, venciendo el miedo que si no lo dominas se te puede convertir en pavor. Durante un bombardeo o te sobrepones o puedes dejar que te estallen los nervios. Entonces hay que sobreponer siempre. ¿Se piensa en ese momento en qué hago aquí? Muchas veces, muchas veces, hubo una tarde sobre todo en que yo me puse a pensar que iba a quedar muerto ahí, tirado como estaban tantos otros, sin que nadie me reclamara, sin que nadie pensara en mandar mis restos. Dije, ¿qué hago aquí al otro lado del mundo? Pero, pues, tu afán de obtener siempre notas que te tengan en primera plana, en el caso de los periódicos, o de destacar en la televisión, te lleva a hacer eso, a ser corresponsal de eso. Yo por ahí escuché de que en la escuela que usted tiene, se enseña a ser como Guillermo Pérez Verduzco, ¿qué hay de cierto? Pues, no, si los enseñáramos a ser como soy yo, se resultarían muy malos. En realidad se les enseña todo lo que debe aprender un periodista. Ahora, como tú sabes, ya nos reunimos todos, las tres escuelas se instalaron ya en Insurgentes y Antonio Caso. Ya tenemos estudio, ya tenemos grandes laboratorios, ya tenemos forma de producir más y mejor. Y aquí estamos trabajando mucho y procurando mejorar. Una última pregunta. Me gustaría saber, cuando uno está en una guerra, cuando un reportero está en una guerra, ¿cuál es la relación que hay entre el camarógrafo y el reportero? Se vuelve fraternal. Generalmente la relación entre el camarógrafo y el reportero, que es de amigos, amigos íntimos, que van compartiendo experiencias ya en la guerra, no sólo como compatriotas que son, como compañeros de trabajo que son, sino como enviados por una misma empresa. sino, y además, cumpliendo la misma misión específica, la misión se vuelve fraternal, se vuelven hermanos, se cuidan el uno al otro. Muchas gracias por esta entrevista. Muy amable.